De dos disparos en la cabeza, asesinaron a una mujer al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Flores del municipio de Codazzi. Se trata de Liz Llané de Escobar Díaz, de 29 años, quien deja huérfanos a sus dos hijos menores de edad. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y causas de este crimen que tiene consternados a los habitantes de esta población. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Codazzi luego del asesinato de una mujer al interior de su vivienda ubicada en el barrio Las Flores de ese municipio. Liz Llané de Escobar Díaz, de 29 años, fue sorprendida por un sujeto que al parecer se movilizaba a bordo de una bicicleta y le disparó en dos ocasiones. Su muerte se produjo de manera instantánea. Este medio de comunicación conoció que la víctima era madre de dos menores de edad quienes lloran desconsolado su muerte, al igual que el resto de sus seres queridos se ha llegado. La comunidad de Codazzi rechazó este hecho violento y solicitan a las autoridades celeridad en la investigación para que prontamente se puedan conocer el responsable de este crimen.